1, 2, 3, ya está emitiendo ¿Qué tal compas? Saludos Vamos a hacer una transmisión, voy a tratar de que sea cortita porque no puedo hablar mucho tiempo, maldita sea Déjenme ver quién se ha conectado van entrando, ya se conectaron varios, pues saludos a todos los que vayan entrando a los que se vayan a conectar, un favor, díganme si se escucha bien es que tengo prendido el aire y hace mucho ruido entonces no quiero que se escuche tan feo si me dicen a ver qué tal se escucha ¿Qué es el neoliberalismo? o ser neoliberal, ser como López Obrador Arni Ávila y de veras como él, porque negar que lo que hacen los grandes capitales con el planeta es perjudicial y querer venderlo como algo bueno pues eso es ser muy neoliberal por ejemplo el Tratado de Libre Comercio bueno, gracias, si se escucha bien, gracias miren, creo que esta transmisión gracias a los que están entrando no los saludo a todos porque están entrando muchos creo que esta transmisión era más que obligada tenía mucho tiempo que no hacíamos una transmisión para hablar de todo lo que está pasando y colocó ese video y ve lo que pasó ayer ¿Cuál video? No Mac Haines, no sé bueno pero era muy importante más o menos hacer un pequeño recuento de todo lo que está ocurriendo porque sinceramente es difícil que recordemos si nos ponemos a hacer cuentas así un mes de los últimos años en el que hayan pasado tantas cosas tan graves en México yo estaba ayer pensando en esto porque les digo tenía la intención de hacer la transmisión y me parece que fíjense nada más a que me regreso y creo que todavía esto es peor el mes de septiembre del año 2014 fue trágico creo que en eso todos estamos de acuerdo pasaron muchas cosas acababa de empezar la huelga del Politécnico después nos enteramos de ese mismo mes nos enteramos de lo que había pasado en Tlatlaya se acuerdan después fueron estas ejecuciones en en Ciudad Hidalgo Michoacán y después ocurrió lo de Ayotzinapa entonces el mes de septiembre de 2014 fue verdaderamente caótico y pues no es que a partir de ahí ya las cosas hayan estado tranquilas no 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 al contrario o sea México ha estado viviendo una escalada de violencia desde hace 15 años probablemente en algunas ciudades en algunos territorios del país mucho más tiempo siempre miramos la frontera y vemos que Reynosa por mencionar alguna o vemos que Ciudad Juárez o que Tijuana han estado hundidas en la violencia desde hace mucho tiempo yo creo que Tijuana que Reynosa es la ciudad que más tiempo tiene en guerra en el país no me parece que así es y y bueno hoy en este en este mes ayer lo comentaba con una persona en el canal de Telegram todos los días todos los días hemos visto masacres o sea no ha habido un solo día independientemente de que en nuestro país estén asesinando a 98 personas todos los días muchas de estas muertes han sido en masacres y en todos lados las hemos visto desde Tijuana y las hemos visto hasta el día de ayer en la ciudad de México o en Oaxaca pero ha sido todos los días fíjense no puse aquí el mapita de Oaxaca no lo mencioné vean se me olvidó y es un hecho gravísimo lo que pasó en Oaxaca pero están en todo el país hay dos estados que probablemente se salven Campeche y Yucatán y de ahí en adelante todo el país está así todo díganme si no hay violencia mencionen un estado mencionen su estado mencionen su estado y van a ver que en todos lados hay violencia ayer una persona decía por aquí alguien también ya llegó a comentar Beto Terry dice voy a mostrar su mensaje porque se bloquea ahí está el Beto Terry dice culpa del pan no Beto Terry no es cuestión de partidos porque están todos metidos en esto ante ayer asesinaron a 12 personas en Veracruz 12 claro que he opacado cuando te enteras que en Zacatecas fueron 25 pero no me puedes decir que en Veracruz no mataron a 12 personas y que eso no sea una tragedia entonces no es cuestión ni de partidos ni de políticos es cuestión del sistema no sirve pongas a quien pongas en este momento no van a poder solucionar lo que a todas luces está podrido es el modelo y lo estamos padeciendo ahora miren hay algo que a mí me parece muy importante ya que estamos hablando de todos los estados bueno recordando primero porque mencioné esto si se me olvidó Oaxaca y lo tenía en la mente carajo perdón bueno en Oaxaca por disputas a la forma en que los pueblos quieren gobernarse en San Mateo del Mar ocurrió una masacre ustedes supieron es increíble que fue algo que se venía anunciando algo por lo que le avisaron al gobierno del estado y no hizo nada es increíble que le pidieron ayuda un día antes porque hubo una agresión previa a la guardia nacional la guardia nacional fue se vieron superados se largaron y dejaron a la gente abandonada a su suerte y ocurre lo que todos supimos después en el estado de Sinaloa pues lo que hay es una guerra una guerra que va a terminar no sé cuándo pero cómo se empieza a aparecer Sinaloa y el cártel de Sinaloa a lo que pasó en Tamaulipas con los Zetas y el Golfo ya hay incluso rumores que este grupo gente nueva que creó la gente del Chapo que era como su pues sí como su círculo de sicarios su brazo armado están por decirlo de alguna forma independizándose del mando de los chapitos que ahora tienen el control de esa facción del cártel de Sinaloa y quieren formar su propia célula su propio cártel ¿no? esto parece muchísimo a lo que pasó en Tamaulipas y la guerra en Tamaulipas duró muchos años muchos años Isaac Balam ahorita vamos a llegar a eso dejen de decir burradas Isaac Balam ahorita van a ver cómo es interesante esto la guerra en Tamaulipas hasta el día de hoy no acaba todavía sigue habiendo enfrentamientos entre gente del cártel del noreste Zetas y cártel del Golfo sigue ocurriendo y Sinaloa se parece mucho a eso y luego vemos por otro lado bueno también que no se les olvide en Sinaloa ha muerto gente inocente por eso no saben cómo me dan ganas de bloquear todos los mensajes de la gente que dice seguro es que andaban metidos en algo no los matan porque se porten bien en algo andaban el 60% de la gente que ha muerto en la guerra en México pónganle mitad y mitad es que son datos del propio gobierno pónganle mitad y mitad la mitad estaba metida en el crimen organizado y la mitad no porque díganme ustedes qué culpa tiene la familia de alguien que está metido en el tráfico de drogas por ejemplo a este muchachito que mataron allá en se me fue el nombre del lugar bueno allá en Tepuche en una ranchería de Tepuche a lo mejor su papá estaba metido en el tráfico de drogas sí pero los delincuentes del cártel de Sinaloa llegaron mataron al señor y también al chavo entonces qué tiene que ver ha muerto muchísima muchísima gente inocente en esta guerra a este déjeme a ese si Leticia te pido un favor este tal mentadas de madre bloquealo no por favor ustedes que traen ese no tiene que estar aquí esa gente para qué la queremos déjame ver si yo lo puedo bloquear no para qué quieres ese tipo de gente es más ni siquiera sus mensajes se muestran porque está diciendo pura tontería déjeme ver denunciado spam incitación al odio y a la violencia denunciado adiós ya no te queremos aquí tú mentadas de madre fíjense que qué nombre se pone ocultar usuarios chido ya se acabó adiós este bueno estábamos diciendo de Sinaloa luego en Sonora lo que se está viviendo pues es otra guerra por el control del territorio hay muchas versiones muchas versiones luego uno sube aquí lo que encuentra tratando de armar este rompecabezas y todos son expertos todo estás bien pendejo no se trata de Caro tú ya deja al señor en paz él ya pagó otra cosa que me enferma cómo es posible que defiendan a los narcotraficantes cómo o sea Caro Quintero es un delincuente está traficando con drogas regresó a ser lo único que sabe hacer traficar con drogas crimen organizado en toda su vida cuando estaba libre es lo único que hizo no aprendió ni un oficio en la cárcel porque estaba en una de máxima seguridad no tenía ni derecho a salir a asomar la nariz al patio entonces qué sabe hacer el señor traficar con drogas ya se formó ahí su grupo y está formando aparentemente un nuevo cártel que se hace llamar cártel de Caborca en Sonora que quieren pues controlar el tráfico de drogas de Estados Unidos la gente se opone los otros cárteles y se arma el desmadre y se pelean entre ellos y se llevan otra vez entre las patas a gente que no tiene nada que ver qué tenía que ver este trabajador de la universidad al que confundieron y mataron tenía algo que ver en su desmadre no él trabajaba en la universidad entonces muere mucha gente inocente en esta guerra dejen de repetir que en algo andaban efectivamente se matan entre ellos ojalá y eso hicieran que se vayan al monte y que se agarren a balazos pero se dan cuenta que las balaceras últimamente no sólo son en las en el monte en las veredas en las rancherías donde no hay gente no 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 son en la ciudad en Caborca los delincuentes se pasearon por horas quemando coches balaceando casas rafagueando todo lo que se movía no se paró ahí ni la policía estatal ni la municipal ni la guardia nacional ni el ejército ni la marina hasta que los señores se aburrieron y se fueron entonces estamos hablando de acciones violentas en extremo en lugares donde hay mucha gente y es muy lógico que si sigue habiendo enfrentamientos así en todos lados va a seguir muriendo gente inocente siguen matando gente inocente dice Isaac Balan te invito a realizar un debate estás como los comentócratas sólo hablan sin escuchar opiniones Isaac Balan yo debato con argumentos no con ignorancias punto si para ti lo que estamos diciendo no es verdad porque terminamos embarrando a tu líder espiritual pues entonces estás perdido perdido completamente perdido miren dejen Albalan en fin continúan vamos a a otro punto lo que está pasando en Guanajuato esto ya de Guanajuato cuando empezó en el año 2014 2015 más o menos la violencia aquí les dijimos esto se empieza a parecer a Michoacán y en aquel tiempo muchos pensamos que se trataba de este efecto cucaracha después de lo que se vivió en el estado de Michoacán la creación de estos falsos grupos de autodefensa que eran en realidad pues células de la delincuencia organizada que se organizaron para apoderarse del estado financiados por un cártel por otro etcétera no y pensamos que eso estaba pasando en el estado de Guanajuato pero no resulta que era el tratar de apoderarse de un territorio que controlaba un grupo de la delincuencia organizada que le ha dado muchos dolores de cabeza tanto al gobierno del delincuente Peña Nieto como al gobierno del Cacas y a este lugar quiso entrar el cártel que está en expansión en este momento en todo el país el que más crece el que sigue ganando territorios y pues se armó la de San Quintín y todos estamos viendo lo que pasa y es un día así y otro también que hay muertos en Guanajuato abran la página de la Comisión Nacional de Seguridad ábranla y vean como todos los días en Guanajuato hay arriba de 10 muertitos y eso que los datos del reporte diario que ponen ahí tienen un subregistro de un 20% más o menos porque al final cuando se hace el recuento mensual tardan 20 días en contar lo que ocurrió el mes anterior siempre resulta que Guanajuato tiene más muertos que los que reportó la Comisión Nacional de Seguridad siempre entonces hay un promedio de 16 muertos 15 muertos al día en Guanajuato ¿no? o sea lo que está pasando si es muy grave siguen matando gente en Guanajuato y muere mucha gente inocente otra vez y lo hemos visto bueno ¿qué no se acuerdan de los estudiantes? ¿se acuerdan de las manifestaciones el año pasado en Celaya porque murieron estudiantes a causa de las balaceras gente que pasaba por ahí o no me digan que las familias que han matado en Guanajuato esta familia que mataron donde mataron a dos niños los niños ¿qué culpa tenían? ¿qué culpa tenían? entonces la primera parte de todo esto es dejar de culpar y dejar de señalar a los muertos de esta guerra como culpables porque no sabemos cuántos realmente sean culpables les digo que más o menos los números oficiales también Amnistía Internacional ha dicho algo así ellos mencionan que el 40% de la de las personas que mueren en México de estos 100 asesinatos diarios 40% si están relacionados con el crimen organizado el otro 60% no también matan mucha gente que extorsionan y no paga también matan mucha gente que secuestran también matan mucha gente por venganzas entonces hay mucha gente inocente muriendo y están muriendo muchos niños ya últimamente a los delincuentes no les importa si se trata de un hombre una mujer o un niño no les importa matan matan y ya y no importa son capaces de hacer lo que hace el cártel Jalisco secuestrar a la familia completa ponerla a que vea cómo matan al fulano al que querían matar y le destrozan la vida a toda una familia ay Isaac de veras que me da mucha risa en serio miren vamos a ahorita continuamos Sinaloa Sonora Zacatecas ahorita le voy a contestar a ese Isaac porque sus argumentos sus argumentillos son tan enclenques que se caen solitos con los datos oficiales ellos nada más repiten de una forma bastante pues es que son como mantras son mantras y repetir mantras no convierte la realidad en lo que ellos quisieran que sea pero bueno lo que pasó el día de ayer en Zacatecas también no tiene no tiene nada de novedoso yo ayer que hice el video sobre Zacatecas me acordé de un hecho probablemente algunos lo recordarán se acuerdan en este en esta localidad de Calera lo que hizo la Marina de México no sé si supieron se acuerdan bueno ahí en Zacatecas en Calera un helicóptero artillado de la Armada de la Marina Armada de México entró a la localidad y rafagueó a todo aquel que se movía mataron me parece siete muchachos o sea tristemente célebre esto fue como en el año dos mil como en el dos mil trece más o menos no me acuerdo exactamente pero eso ocurrió bueno ayer en Zacatecas imagínense qué horror de verdad qué horror me acordé de un caso que ahorita les comento que ustedes van por la carretera y de repente al costado de la carretera se encuentran un reguero de muertos encobijados al clásico estilo de la delincuencia organizada pues bueno toda la carretera que va desde Zacatecas capital hasta Durango la carretera la 45 me parece que pasa por Fresnillo y llega hasta allá hasta el estado de Durango pasa a sombrerete pues bueno fueron regando cuerpos 25 personas ya no contamos muertos contamos masacres estamos contando masacres un tiradero de muertos por todos lados como los de Sonora que eran 11 12 13 como los que levantaron en en Sinaloa como lo que pasa en Guanajuato como lo que pasa en Veracruz como lo que pasa en todos lados si es la 45 gracias ángel bueno pues ese es el país en el que estamos viviendo ese es violencia en todos lados y a diferencia de lo que dice por aquí el que me estaba retando a debatir si lo que dice fíjense nada mas si lo que dice fuera verdad que me explique como demonios pasó ya les dije de Veracruz 12 muertos anteayer pero esos parece ser que no le importan como demonios pasó lo del día de ayer en la ciudad de México esto que ocurrió ayer en la ciudad de México es el evento de alto impacto creo que más grave de lo que va del sexenio a ver ahorita hablamos de García Jarfuch que no es una perita en dulce pero quisieron matar quisieron les recomiendo algo no escriban groserías no digan ni mierda ni matar porque los bloquea facebook perdón facebook youtube no les deja ver sus comentarios no escriban con groserías no es cosa mía miren por ejemplo este vaca blogs dice pero decía el hocicón de AMLO que en seis meses acabaría con la violencia por decir hocicón y hasta mal escrito te bloqueó el mensaje pero bueno no escriban con groserías a ver lo que pasó el día de ayer con este señor es muy grave estamos hablando del ataque a al policía de más alto nivel de la ciudad más importante del país es muy grave y lo hicieron en la ciudad de méxico no fue ni en el guanajuato panista ni en el zacatecas priista sino en la ciudad de méxico de morena y cuando uno llega a este punto entonces siempre siempre los seguidores de lópez obrador salen con el cuento pues es que la culpa la tienen los de antes a ver ustedes creen que no sabemos que todo esto empezó pues no yo no diría que desde Calderón poquito más atrás con Vicente Fox y que se agravó con esta falsa guerra contra las drogas contra Calderón y que continuó con Peña Nieto ustedes creen que no lo sabemos revisen el canal vean como desde que empezó este desmadre en méxico estuvimos denunciando que lo que estaba pasando tenía que detenerse que los guachos tenían que regresar a sus cuarteles que se tenía que empezar a construir nuevas policías que se tenían que hacer otras cosas porque lo que estábamos observando no resultaba había muchos muertos estaban matando mucha gente había violencia en todos lados claro que lo sabíamos y aquí lo dijimos muchas veces a mí por cierto les advierto todo aquel que entra a este canal desde hace ya varias semanas a lo mejor meses y que dice ¿por qué no dijiste nada cuando estaba tu patrón Calderón se va bloqueado inmediatamente porque esas son chaquetas mentales porque no se toman la molestia de revisar que este espacio está hecho desde el 14 de julio del año 2011 y fue precisamente para señalar lo que estaba pasando y que incluso el primer video de este canal fue para señalar que García Luna estaba metido con el cártel de Sinaloa es el primero no pueden venir a decirme que no señalamos lo que pasó con el genocida bloqueadito el que diga eso ya así de claro porque son chaquetas mentales y desvían la atención del problema es una tontería aquí narramos Villas de Salbarca aquí denunciamos la guardería ABC aquí señalamos la propia guerra del narco aquí señalamos que Felipe Calderón desde antes que ahora se hiciera tema a raíz de que lo saca López Obrador en sus conferencias y ahora que detuvieron a García Luna Felipe Calderón protegía al crimen organizado aquí desde hace mucho tiempo informamos también que la Barbie había dicho que Felipe Calderón hacía reuniones con narcos aquí señalamos que utilizaba Marco Arturo Mario Arturo Acosta Chaparro como enlace entre el gobierno y los narcos aquí lo dijimos y hay videos de todo esto aquí están en el canal no me vengan a decir tonterías bloqueadito el que empiece a decir tonterías porque no tiene sentido y desvían la atención del problema aquí hemos pedido justicia ahorita que lo dice Juan González ahí aquí hemos pedido justicia para las familias de Ayotzinapa para las víctimas del feminicidio en México para las familias de Villas de Salvárcar para las familias de nuestros desaparecidos para las familias de toda la gente que ha muerto en esta guerra del narco para las familias de los que murieron como decía Calderón por daños colaterales y vamos a seguir señalando cuando haya muertes infames ante esta pérdida completa del control del país del gobierno que sea aunque no les guste nadie absolutamente nadie 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 aquí de los que estén ahorita y los que vayan a entrar a ver esto como video nadie me va a poder señalar un solo tema grave del país que no haya dicho yo o que no haya subido yo en este canal no van a poder porque si para ustedes la imparcialidad es lamerle las talegas al peje pues están muy equivocados para mí la imparcialidad es que no me interesa del cártel que sean los vamos a señalar y hoy en 2020 con 18 meses de gobierno de la nueva administración así categórico les digo si marketing bastante autoritario bastante aquí no toleramos que me vengan a difamar con estupideces y si te gusta bien y si no llégale mi chavo es así de sencillo ve y créate tu canal donde pones tus reglas estas son las mías si te gusta bien si no también punto ya se me perdió lo que iba a decir ah bueno así como como lo hicimos con Peña Nieto con Calderón pues yo no me voy a callar para decir que la estrategia de seguridad del gobierno federal es un fracaso y el que estaba por aquí escribiendo si quiere si lo retamos al debate a ver véngase explíqueme cómo demonios es posible que en 2018 30 de noviembre terminado el último mes del gobierno del delincuente Enrique Peña Nieto en nuestro país asesinaban a 96 personas en promedio y que el mes pasado ya fueron 98 en promedio los datos duros demuestran lo que estoy diciendo es un fracaso es un fracaso no han podido ni siquiera ni siquiera así ya de jodido bajar de 98 a 97 o cuando tomaron el gobierno en lugar de 96 asesinatos todos los días a 95 no han podido ya son 18 meses a este paso se va a acabar el gobierno y puta si así fuera pues yo creo que nos va a llevar como cinco siglos no más o menos para que la situación se remedie un poquito en este espacio vamos a seguir señalando esto todavía y es la última porque ya le dimos tres prórrogas fíjense cuando empezó el gobierno del Cacas dijimos bueno a partir de ahora cada muertito va a ser cargado a los muertos de Obrador porque así como existen los muertos de Peña y los muertos de Calderón pues bueno todos los del sexenio van a ser los muertos de López Obrador pero miren yo le reconozco algo a López Obrador a lo mejor tenía la intención de acabar con esto y fíjense dijimos pues vamos a darle chance porque él dijo y su secretario inútil que tiene dijo a los tres meses vamos a revisar la estrategia entonces les pedimos tres meses llegaron los tres meses y dijo bueno seis llegaron los seis meses y dijo bueno un año se llegó noviembre del año pasado y López Obrador dijo bueno en tres meses más y la última vez en marzo dijo que en noviembre iba a haber resultados palpables serían dos años dos años si en dos años el 30 de noviembre o cuando den a conocer los datos de noviembre que va a ser el 21 de 20 21 de diciembre cuando den a conocer esos datos si no ha cambiado aunque no les guste vamos a tener que señalar que López Obrador está cargando con sus muertos y son los muertos de López Obrador y él va a ser responsable de cada muerte porque nosotros no son los que estábamos jode y jode y jode y jode yo quiero ser presidente yo si puedo yo voy a acabar yo voy no no él era él era el que abría la boca él fue el que subió el listón tan alto no fuimos nosotros ya le dimos bastante chance y todavía le vamos a dar cinco meses más si no hay resultados pues vamos a tener que empezar a llamarlo delincuente como a los otros porque ya será incluso hasta por incapacidad por incapacidad que este señor se haga responsable sea el responsable de cada muerto y van a ser los muertos de López Obrador no mames tenemos 18 meses y han matado a 53 mil personas 53 mil personas es bien fácil decirlo ¿no? pero son 53 mil familias 53 mil familias yo no sé yo no sé si a ustedes no les parece esto una tragedia para mí lo es es una tragedia miren en 18 meses con el enano genocida 18 meses habían asesinado a 15 mil personas no estamos pidiendo que López Obrador tenga una varita mágica y acabe con esto mañana pero es que tampoco podemos quedarnos callados cuando en 18 meses ni siquiera 15 mil sino 53 mil personas si me explico no hay resultados en materia de seguridad no hay y con esta estrategia no va a haber aunque no les gusta escucharlo y por favorcito métanse en la tatema esa aquí lo hemos dicho muchas veces muchas por favor entiéndanlo entiéndanlo no es lo mismo culpa que responsabilidad de ninguno de los muertos de estos 53 mil muertos en el país en 18 meses en este espacio he dicho López Obrador es culpable de ninguno pero lo que si he dicho y voy a seguir diciendo es que él es responsable de que no ocurran López Obrador es responsable de cada una de esas 53 mil muertes de cada una y sobre todo de la gente inocente que ha muerto en esta guerra si ustedes siguen aplaudiendo y avalando y justificando y buscando en el pasado miren son políticos mientras mientras haya gente que siga justificando y señalando fueron los otros los culpables son los otros fue Calderón fue Peña Nieto mientras sigan encontrando frasecitas hechas que les vomitan desde la mañanera pues es que se coludían con el crimen organizado si pues ya lo sabemos pero no votamos bueno no votaron por un imbécil que estuviera todas las mañanas diciendo es que la culpa es de los de antes no ustedes votaron por una persona que dijo que se iba a ser responsable de recomponer la situación no por alguien que iba a estar todos los días todos los días todos los días todos eh todos señalando a los culpables y una cosa más para pasar al siguiente tema si tanto son culpables los otros hoy López Obrador hoy tiene todo el poder en las manos tiene a un fiscal puesto a modo tiene la mayoría en el Congreso tiene la presidencia de la República tiene incluso a la Suprema a la tremenda Corte de Justicia prácticamente de su lado si lo ven tiene todo absolutamente todo si ustedes siguen justificando y encontrando en el pasado pretextos para que este señor que acusa siga haciéndose tonto ustedes son corresponsables de lo que pasa y ojo a lo que iba si tanto acusa a Felipe Calderón que si es verdad o sea es innegable Felipe Calderón pactó con el crimen organizado por supuesto que si pero de que demonios nos sirve que López Obrador condene estos hechos en una mañanera saben que es lo que nos sirve nos serviría mucho que condenaran a estos delincuentes pero los jueces que vaya por ellos que se deje de tonterías de que pues vamos a hacer una consulta no señor la ley hacer justicia no se consulta queremos a Calderón en la cárcel queremos a Peña Nieto en la cárcel y si no que se deje de tonterías que deje de estar todos los días es que aquellos eran corruptos es que aquellos robaban es que aquellos si pues a ver dice a ver se coludían con el crimen organizado pues si lo dice sin presentar una denuncia ante la fiscalía para que se siga la investigación y se lleve a juicio estos delincuentes perdónenme pero López Obrador lo hace nada más para hacer pendejos a los que votaron por él pero yo no me trago el cuento a mí no me sirven de nada sus condenas desde el púlpito de la mañanera quiero condenas penales que le den justicia a a tantas madres de desaparecidos en nuestro país a los compas de Ayotzinapa a sus familias ese tipo de condenas si las quiero y desgraciadamente esto que hace López Obrador esto y luego sale gente como el marketing pues lánzate como presidente que es que de verdad marketing sale con una es que son lerdos hasta para inventarse algo en serio tú sabes cuántas veces me han dicho eso sabes cuántas veces tú marketing online nada más una pequeña preguntita yo soy el que andaba de caliente queriendo ser presidente y prometiendo y bajándole el cielo y las estrellas a la gente a mí alguna vez me has escuchado aquí decir que pretendo algún cargo en el gobierno no seas bruto manoneta llégale mejor en serio si esa es tu justificación para desviar la atención del pésimo gobierno de López Obrador estás verdaderamente tonto estás muy tonto a mí no me interesa ningún cargo público no me importa eso pero una cosa te voy a decir tengo todo el derecho de exigirle al gobierno aunque no haya votado aunque no crea en la farsa del voto y lo voy a seguir haciendo aunque no te guste vamos a lo que pasó el día de ayer hay una déjenme dónde está ahí está el día de ayer en Twitter compartieron no escriban groserías porque los bloquea YouTube este compartieron un artículo un artículo no un video no puedo ponerlo porque tiene derechos de autor pero sí les voy a pasar el enlace déjenmelo abro les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean les comparto mi pantalla captura de pantalla es este es una entrevista que le hicieron a Anabel Hernández sobre lo ocurrido el día de ayer y miren déjenme ver si lo se los muestro Twitter a ver esto lo hicieron notificaciones esta entrevista fue ayer por la noche déjenme encontrar aquí está recién ocurrió lo de García Jarfush yo publiqué esto y decía porque inmediatamente ya todo mundo ay García Jarfush casi casi se quieren casar con él yo decía no conviertan en héroe a Omar García Jarfush porque no lo es él era el jefazo de la policía federal en Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los compas de Ayotzinapa y como premio ante su valiosa actuación Claudia Rebsamen Claudia Sheinbaum lo hizo su secretario de seguridad ciudadana así que aplausos ninguno bueno esto yo lo publiqué ayer en la mañana recién ocurrió el atentado por la noche en este canal Meganoticias TBC entrevistaron a Anabel Hernández y la verdad es que la entrevista no tiene desperdicio no tiene desperdicio porque ella hace referencia no sólo al caso de Ayotzinapa sino a los orígenes de la carrera de este policía déjenme les paso el enlace para que lo guarden guárdenlo vean la entrevista ahorita les digo más o menos ahí está para el que lo quiera ver ahí se las puse ahí está ahí está bueno ahí está el marketing todavía succionando la glándula exocrina pobre marketing padre hijo espíritu santo anden amén bueno más o menos de las cosas que habla Anabel Hernández en esta entrevista son situaciones que creo que nos deben llevar a pensar cómo es tan fácil que nos haga pues nos creen héroes falsos voy a comentar varias cosas en relación al atentado lo que ocurrió el día de ayer además de muy grave está muy raro salió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ayer a hablar por ejemplo de datos que no checan no sé si vieron el video pero en este video donde se observa que están en la camioneta dice el coyote a ver si no te levantan los narcos y a ver si les hablas así tú sabes que México para que se termine toda esta maldad es meter al ejército americano y se acaba el pedo que puede decir el pobre coyote 007 si su máximo alcance es pensar que estaría chida una intervención militar gringa estilo Irak estilo Afganistán o Colombia no más o menos pobre muchacho me da una pena la gente como el coyote es una tristeza el muchacho es bueno es triste lo que dice el coyote ya coyote ya ve con Dios bueno en fin este salió el señor este vocero de la fiscalía a hablar sobre lo que ocurrió se observa en el video que no es una sino tres armas Barrett las que utilizaron bueno él nada más habla de una por principio de cuentas luego hay otra cosa que me parece muy curiosa y lo dice Anabel Hernández ¿por qué? ¿por qué no dan los dos? ¿por qué no dicen quiénes eran estas personas que iban con García Jarfuch hola Gaby ahora sí ya podemos empezar ya llegó Gaby ¿por qué no dicen? estaría muy interesante saber por qué a ellos los mataron y a Jarfuch no es muy raro porque el tipo de armamento con el que los atacaron eran 30 güeyes cuando menos 30 ándale marketing padre hijo espíritu santo amén nombre del padre hijo espíritu santo amén ándale marketing ándale vaya con dios mi muchachito ándale sígale lamiendo las patas al peje córrale va bien también menciona entre otras cosas pues la de la trayectoria de este señor un es un empleado de toda la vida de García Luna yo no sabía ella lo dice en el en el video que Omar García Garfuch era el encargado de la policía federal en la ciudad de México cuando detuvieron y esto es muy interesante cuando detuvieron no en la ciudad de México era el encargado de la policía federal cuando detuvieron al licenciado a damaso lópez y que lo detuvieron fíjense en esto lo detuvieron cuando el licenciado damaso lópez estaba a punto de tener o de lograr un pacto con el cartel de sinaloa con el cartel jalisco perdón o sea querían que hubiera una alianza entre el licenciado que ya se estaba peleando con los chapitos y el cartel jalisco y en ese momento es la policía de garcía jarfuch quien lo detiene garcía jarfuch es gato y siempre fue gato y fue pupilo y fue entrenado y le dieron su primer cargo dentro de la policía federal de jefe en tiempos de genarco garcía luna yo creo que no hay nadie en aquella super policía de la secretaría que ocupaba garcía luna no hay nadie de los mandos altos probablemente ni siquiera de la tropa que se salve de no haber tenido las manos metidas en la corrupción menciona también otra cosa muy interesante dice que la declaración patrimonial de garcía jarfuch que está obligado hay un apartado son documentos públicos donde dice que él no está de acuerdo en dar a conocer todos los bienes que tiene y lo firmó no estoy de acuerdo y no lo puso a cabrón tiene un patrimonio inexplicable por lo que dice anabel hernández eso con un cargo de policía no se logra no se logra y hay algo también muy muy interesante aquí cuando cuando nombró claudia repsamen a ese señor para ser subsecretario de seguridad ciudadana aquí hicimos un video y dijimos oigan no manchen no manchen este señor era el superpolicía era el encargado de la policía federal en guerrero cuando ocurrió lo de ayotzinapa a este señor se le investigó en estados unidos por nexos con guerreros unidos las investigaciones en méxico nunca prosperan cómo es posible que claudia repsamen ante una investigación que no ha concluido y en la que pudiera salir embarrado harfuch lo haya puesto de secretario de seguridad cómo es posible bueno pues lo puso lo puso ese es el problema no y los papás de ayotzinapa cuando se enteraron de esto levantaron la voz incluso publicaron un comunicado que aquí compartimos en el canal y ellos decían eso exactamente eso a ver este señor estaba en el estado de guerrero cuando ocurrió la desaparición de nuestros hijos cómo es posible que lo premien dándole el cargo de secretario de seguridad de la ciudad más importante del país cómo bueno pues pasó y ahí está ese es el punto que dice esta no nos mezcles a todos en la misma mierda hay quienes tuvimos la dignidad de darnos de baja quién sabe a qué te refieras marcel lópez in no sé pero bueno luego otra cosa también muy interesante que ayer quedó muy claro dos cosas hubo una mujer víctima una señora que trabajaba en un puesto de comida fíjense la gente pobre termina pagando las porquerías del crimen organizado y de los pésimos gobiernos a la señora la mataron pero estaba herida y la dejaron ahí seis horas después de muerta hubo otra persona herida y se la llevaron a la cruz roja y a García Jarfuch pues a un hospital de paga es decir en méxico hay ciudadanos de primera y de segunda y en la cruz roja seguramente a la señora la iban a cobrar si notan eso ah tú eres la de la policía federal marcel lópez y ya me acordé quién perdóname marcel no perdóname porque crea que no estuviste en la policía federal más corrupta que ha habido en la historia de méxico perdón si te diste de baja por no participar en la corrupción te felicito pero si estuviste ahí viendo que había corrupción un día después de que te diste cuenta perdóname pero es que también eres culpable es así sé que no te gusta pero es así y no me vengan con el cuento ahí es que lo hacía para darle de comer a mis hijos mira aunque sea vendiendo pepitas pero no puedes estar en un sitio donde sabes que tus jefes están metidos hasta las manitas en el crimen organizado en fin el caso es de este no se llevaron a esta a las personas heridas a la Cruz Roja y a García Carfuch pues a a médica sur porque pues es que es García Carfuch entonces somos mexicanos de primera de segunda y los de muy alta no porque los de muy alta los fue a visitar hoy la jefa de gobierno a mí siendo sincero lo único que me pone triste de esta situación que ocurrió el día de ayer es que haya haya habido víctimas inocentes eso si me pone muy triste porque no es justo y que la ciudad de México se esté convirtiendo en otro estado lleno de violencia donde ya matan todos los días a mucha gente 6, 7 diarios 6, 7 diarios y va a seguir aumentando eso es lo único que me pone triste lo que le pasó a Carfuch no me alegra pero de verdad no me preocupa no es santo de mi devoción yo no creo que este señor no creo que toda la lana que haya hecho y toda la lana que tiene la haya hecho de dinero limpio no lo creo cuando él era el jefe de la policía federal en la ciudad de México bueno cuando tenía él a cargo la policía federal García Luna cuando él trabajaba con García Luna el cártel de Sinaloa campeaba en la ciudad de México no me vengan con el cuento de que no sabía no me vengan con ese cuento porque si no sabía pues que incompetente y si sabía pues que corrupto y que rata yo no le creo nadita que sea el mejor policía del mundo mundial como dijo ayer el payaso de Ciro Gómez Leiva un hombre honesto uno de los mejores policías no yo no le creo cuando ocurrió lo de Ayotzinapa la CNDH el GIEI pues todas las investigaciones serias concluyeron que la policía federal tuvo participación él era el que daba las órdenes en la policía federal en Guerrero ¿a poco no sabía? claro que sabía claro que sabía entonces lo único triste de lo que pasó ayer es la violencia en la ciudad de México y que ya en cualquier momento a cualquiera le puede tocar y como muestra está pues lo que le pasó a esta señora un balazo le quitaron la vida no la debía ni la temía se levantó muy temprano a trabajar en un puesto de comida un agente del pueblo pobre solamente los pobres se van a trabajar caminando a esas horas de la mañana y la mataron eso es lo que duele todo lo demás este señor ahí en el hospital y que no me interesa de verdad y dice es un político más y así como que muy 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 buen policía pues para mí que no eh tiene mucha cola que le pisen mucha mucha ese es el secretario de seguridad ciudadana del gobierno de Claudia Repsamen y a la gente que le aplaude le debería dar vergüenza en lugar de aplaudirle un tipo señalado investigado de haber participado y protegido a guerreros unidos o sea la verdad es que pues que les digo no me alegra lo que le hicieron pero no me preocupa y miren ya para irme el último tema que quería tocar con ustedes el tema de la pandemia dice el Javier Aragón ah no es no es Javier Aragón es Sergio Rosales fíjense lo que dice dice se me hace que tú quieres hueso pendejo dice Sergio Rosales o sea ay Dios mío bueno déjenme voy a abrir un video que publicó que compartió bueno fue si de hecho así fue la en la transmisión de espérenme de anteayer de López Gato él subió un video dura es que es ridículo lo que hizo dura nueve minutos eh nueve minutos donde él dice donde él dice que los medios no le entendieron que porque él desde hace mucho tiempo mucho tiempo ha dicho que nosotros esperábamos una pandemia larga muy larga pero quiero que se fijen muy bien en la gráfica en la gráfica en la gráfica donde él menciona de hecho le voy a poner pausa en uno de estos días ya ven que López Gatel es como la chimoltrufia un día dice una cosa y otro otra en la gráfica donde dice que el día 25 de junio en las proyecciones que hace ya se decía en ese entonces creo que lo dijo en abril para el 25 de junio ya se habrán eh llevado a cabo ya se habrá ya habrán ocurrido el 95% de los contagios él lo dijo son sus palabras y me la puso más fácil porque en este video que subió para limpiarse solito abre la boca y nos demuestra que es un tarima pendecuaro y que sus proyecciones no sirven y les voy a colocar cuando acabe esto el enlace voy a mostrarles el enlace de la es se me olvida el nombre completo de esta cosa déjenme llegar esperen esperen a abrir déjenme lo abro para ahorita se los muestro es que es de la es una página de la universidad de Washington pero no me acuerdo cómo se llama la dependencia se llama así instituto de mediación perdón de mediación instituto de medición y evaluación de la salud de la universidad de Washington ellos han hecho proyecciones no sólo para México para muchos países y se van a dar cuenta cómo López Gatell miente cuando dice que todas las proyecciones fallan no no fallan las de él la universidad de Washington hizo proyecciones muy cercanas a lo que estamos viviendo yo ya les había mostrado en este espacio en un vídeo las proyecciones de esta universidad me dijeron de todo pero es que las proyecciones que ellos han hecho se parecen mucho más a lo que está pasando y no a lo que dijo López Gatell en abril que para el 25 de junio ya se habrían producido el 95% de los contagios pues no no es así para el día 30 en cuatro días más seguramente vamos a superar a España con el número de muertes ya superamos a Francia con el número de infectados ya somos el séptimo país con más muertes del mundo y sigue subiendo y López Gatell dice que las proyecciones todas las proyecciones fallan son eso la como dice la matemática de la epidemiología puede fallar no güey falla la tuya y te ha fallado desde el principio porque hay gente que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien y se los voy a demostrar quiero no voy a dejar todo el video porque son nueve minutotes todo el video lo puso López Gatell para decir ya ven yo les dije que la epidemia iba a ser larga la epidemia iba a ser larga y ahí saben que es lo que hizo cortar pedacitos de quien sabe cuantas conferencias o veces donde ha dicho hay que estar preparados para una epidemia larga hay que estar preparados pero en un pedacito dice que el 25 de junio ya se tendría que haber ya tendrían que haber ocurrido el 95% de las infecciones en México es decir es un pendejo se los comparto y se los pongo para que ustedes cuando pase esa parte de que quiero que vean lo regresamos y de ahí en adelante el video es lo mismo que lo que van a ver al principio puras cachitos donde él dice lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo para limpiarse de lo tarima pendecuaro que está les comparto mi pantalla y les pongo déjenme le subo ahí está audio de escritorio ahí va y aquí quiero retomar algo que ya hemos dicho pero para volverlo a decir debemos estar preparados para una epidemia larga esto no se va a acabar en una semana mientras haya la epidemia en el mundo va a haber importación de casos y una vez que haya en México un momento de transmisión comunitaria vamos a tener más casos que quede muy claro cuánto va a durar la epidemia eso no es posible predecirlo con exactitud pero si hemos dicho desde el inicio que hay que prepararnos para una epidemia larga esta epidemia larga es porque en la medida en que haya brotes epidemias en los restos de los países esta epidemia se va a ir resembrando de otros países o al interior en el caso de China duró 12 semanas o 6 o 7 cuando empezó ya en el periodo de descenso y no me extrañaría que en algún momento pudiera en México también tener una duración así que lleguemos a un máximo de casos y luego baje pero nos preparamos para una epidemia por lo menos de todo el año en la medida en que pueda estar activa ahora en un momento dado cuando estemos en la fase de disminución de casos esto se va reduciendo reduciendo las medidas y volvemos a una vida normal el mensaje es que lo hemos dicho esta va a ser una epidemia larga y tenemos todavía dos escenarios por vivir y tenemos que ir cuidando que existan los recursos tanto financieros como materiales para todas y cada una de las fases tenemos que estar preparados para una epidemia larga lo hemos dicho en repetidas ocasiones todos los escenarios de lo que se contempla que va a ocurrir están ocurriendo en los momentos en que lo teníamos contemplado esto no es una situación casual esto es la aplicación del conocimiento científico hemos dicho preparémonos para una epidemia larga porque si tenemos éxito en retardar la transmisión vamos a tener una epidemia larga eso no agrada mucho pero se compensa con el hecho de que vamos a tener pocos casos en general pocos casos al mismo tiempo y vamos a poder prolongar el momento en donde no tengamos demasiados casos son los tres objetivos de la mitigación quiero ser muy claro seguiremos teniendo transmisión la expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro también quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión en vez de llevarnos a una epidemia corta nos va a llevar a una epidemia más larga pero esto es importante porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo administrar el riesgo en términos llanos lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del sistema nacional de salud de México vamos a hacer más lenta la transmisión vamos a lograr lo que queremos que es el número de casos diarios va a ser menor al que ocurriría si no hiciéramos nada pero se prolonga la epidemia y muy probablemente podríamos estar llegando hasta septiembre u octubre con esta epidemia con un pico máximo quizá en el mes de agosto dejamos una y otra vez en claro que la epidemia no se va a acabar no se va a acabar ni de un día a otro ni de una semana a otro hemos planteado también con mucha claridad hay que estar preparados para una epidemia prolongada posiblemente hasta agosto o incluso septiembre podríamos tener todavía una transmisión activa pero si en este momento del 30 de marzo al 30 de abril nos mantenemos todas y todos fuera del espacio público contribuimos conjuntamente a tener menos contagios y eso es un logro que vamos a tener toda la población esta es una enfermedad para la que no existe un tratamiento específico no existe una vacuna y la única manera de disminuir la intensidad de la transmisión es quedándonos en casa manteniéndonos lejos uno de otro físicamente porque después va a venir la fase 3 la epidemia no se ha acabado y como hemos dicho también en repetidas ocasiones debemos estar preparados para una epidemia larga y aquí dejo en claro estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia el primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias con un hilo una cola una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más el 5% de los casos debemos estar preparados para una epidemia larga y aquí dejo en claro estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia el primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias con un hilo una cola una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias contar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio bueno el resto del video es lo mismo que el principio ¿por qué surgió todo esto? resulta que mucha gente retomó esta gráfica y el día 25 incluido yo subí un video en el otro canal donde decía pues ya hoy se acabó la pandemia porque el 16 de abril López-Gatell dijo que para este día el 95% de las infecciones ya se habrían dado son sus palabras no es algo que yo me inventara él lo dijo y obviamente el video que hice yo fue para decir para burlarme de sus proyecciones fíjense lo que dijo si notaron en una de las de los videitos que él compartió este video repito lo hizo él para para decirle a las personas que como yo y muchos medios dijeron a ver hoy se acaba la pandemia ya lo dijo López-Gatell en abril lo hizo para decirles no es cierto yo dije que la pandemia se iba a extender hasta por ahí de octubre saben yo les voy a contar algo acá donde vivo también se dice eso de hecho hoy se decretó que no va a haber vuelos de ningún país de América ni uno a excepción de Uruguay porque acá todavía está activa la infección todavía hay transmisión todavía hay brotes la pandemia es larga la pandemia acá empezó en enero estamos en junio y todavía no se sabe cuándo se va a acabar entonces López-Gatell trata de confundir a la gente para la para lavarse la tontería que dijo cómo abrió la boca lo tonto cambia de fechas dijo en agosto en julio después dijo que en junio luego que en octubre para confunde a la gente con dos cosas primero pues nadie ha dicho que la pandemia va a ser corta aquel punto no es ese aquel punto es que él dijo que para el 25 de junio el 95% de las personas ya que se iban a infectar ya se habrían infectado y pues que creen no es así déjenme compartirles otra cosa no es así que ahora que el día que el día de hoy tenemos 25 mil 779 defunciones que somos el séptimo país en el mundo con más defunciones y si nos vamos acá abajo a esta gráfica déjenme la hago más grande esta es la curva la gráfica perdón de las infecciones si nos vamos los casos confirmados si le hacemos logarítmica pues se ve que esto sigue creciendo si fuese verdad lo que dijo López Gato él el día 25 23 24 25 a partir de aquí se empezaría muy probablemente a observar un espejo de esta gráfica pero no está ocurriendo llevamos 11 días con más de 4000 contagios él dijo que la forma en que estaban manejando la epidemia y bla 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 era para que cada día a partir de no sé qué fecha dio por ahí de mayo ustedes escucharon el video empezara a haber menos infecciones que eso iba a marcar el éxito son sus palabras si quieren lo repito otra vez el video el éxito del manejo de la pandemia va a ser cuando hayamos visto que empieza a ver menos infecciones bueno pues visto así cual éxito llevamos 11 días con más de 4000 infecciones ya tuvimos un día con más de 6000 llevamos dos días con más de 1000 muertes reportadas tenemos un subregistro brutal brutal y luego les quería mostrar esto así a ver qué hice esperen ah sí aquí están déjenme quito esto es que abrí dos pestañas les quería mostrar esto este esta es la la página que de la ya les había hecho videos desde aquí aquí están las proyecciones que ha hecho la universidad de washington de nuestro país vienen muchos países no la hizo solamente para méxico la última actualización fue el 24 de junio aquí pueden ustedes buscar el país bueno nos interesa méxico no muertes totales muertes diarias estas son infecciones diarias uso de recursos hospitalarios distanciamiento social esta gráfica es muy preocupante ahorita la vemos si nos vamos al primero número de muertes totales no sé si se alcanza a distinguir igual que lo veo yo aquí el número más bien el color el color de las líneas pero hay una en color como moradito que es la proyección fíjense necesito abrir les quiero mostrar algo porque quiero que lleguemos a la secretaría de salud bueno vamos a buscar a gato el aquí está gato el son el día 24 la última déjenme buscar la del día 24 para que vean como la universidad de washington se ha acercado mucho a lo que está pasando 26 este esta es del 25 estos son los del 24 fíjense estos son los números reales olvidémonos que hay un subregistro brutal en número de defunciones el día 23 para 24 de junio había 23 377 defunciones vean lo que dijo la universidad de washington día 24 ahí está día 23 no sé si lo alcancen a ver cómo le hago está muy pequeñito pero cómo cómo hago déjenme ver si aumentando se puede ver mejor sí creo que sí a ver si se ve mejor uy no ay no es que lo hice más chiquito en lugar de más grande creo que sí se va a poder es que quiero que vean están muy chiquitos los números y aquí se va a ver el día 23 21 22 23 y 24 la la de en medio es la proyección la universidad de washington proyectaba 22 mil 651 muertos esa era su proyección cuántos tuvimos el 22 el 23 perdón 23 mil 377 se dan cuenta cómo hay una diferencia de apenas son personas perdón que lo diga así pero de menos de mil 23 mil 377 22 mil ah no es el 23 ahí está 24 22 mil 78 es más cercano a lo que estamos viviendo o no se parece o no y si nos vamos también al número de infecciones bueno muertes diarias vean infecciones y pruebas diarias diarias la proyección día 24 23 24 143 mil 850 sería la media pero dan un máximo de 190 mil 685 día 24 191 mil 410 estos datos no los subieron hoy para perjudicar a la 4t no esto lo están actualizando a cada rato aquí está otra vez día 24 dato máximo es la la de la de arriba proyección actual color moradita 190 mil 133 191 mil 410 entonces si se puede hacer proyecciones más cercanas a la realidad se los acabo de demostrar no me lo inventé son datos de una universidad que está haciendo lo mismo para muchos países lo preocupante del caso ese es el mes de octubre 30 de septiembre el último día ya lo vieron es para que se den cuenta cómo híjole cómo se va a poner todavía muy cabrón el asunto si nos vamos al número de muertes es que esto está de miedo es el de muertes diarias sí apenas el 30 fíjense para el día 30 para el día primero de octubre todavía va a haber un promedio de 488 personas muertas número total de muertos proyección actual la de en medio 120 mil 23 muertos como máximo es un intervalo entre 67 mil y 120 mil una media de 88 mil muertos pues yo que ustedes sí me asustaba porque esta universidad ha tenido datos muy cercanos a lo que está pasando el día 29 20 esto es hoy hoy vean la conferencia de lópez gatel y se van a dar cuenta que muy probablemente haya el día de hoy es que no no lo han actualizado por eso sigue habiendo la misma cantidad déjenme regreso un día 26 20 no ya lo pasamos los 25 mil es que la última actualización acá decía cuando fue el 24 entren a esta página cuando empiezan a actualizar se van a dar cuenta miren el día no está actualizada pero cuando la actualicen se van a dar cuenta que seguramente para el día 30 ellos ya habrán dado los datos de que superamos a España el día 30 de este mes entonces es una situación muy cabrona porque este señor se ha estado justificando y justificando y sigue habiendo muertes y muertes y muertes dice ahí abajo rango proyectado del ACME del 8 al 10 de mayo fin proyectado de la pandemia 25 de junio es su gráfica y sigue habiendo muertos la última vez que abrió la boca para decir la cantidad de muertos que probablemente iban a iba a haber durante la epidemia en México dijo que iban a ser 34 mil pues eso no tardamos 15 días en superarlo y asústense porque ya dijo que esto se puede alargar hasta octubre y según las proyecciones de la universidad de Washington en octubre todavía va a haber muchos muchos muertos aquí está muertes totales para el mes de octubre el día primero de octubre la universidad de Washington dice que puede llegar a haber 120 mil muertos y luego me da mucha risa cuando entra gente y dice ay lo haces por asustar a la gente seguramente la gente son niños verdad a la gente hay que decir no 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 te preocupes ay si van a morir dos tres pero no no pasa nada son adultos no mamen somos adultos yo quiero que me digan la verdad que no me maquillen las cosas que no lleguen bufones como este tipo a decir una cosa y después decir otra y otra y otra y otra y luego cuando le echan en cara sus mentiras haga videitos para justificar no no yo les dije que la epidemia iba a ser larga si también acá dijeron que la epidemia va a ser larga la diferencia es que este señor dijo que el 95% de las infecciones iban a ocurrir el 25 de junio eso dijo y ustedes lo escucharon no es cosa mía no me lo inventé yo él lo dijo se los pongo por última vez debemos estar preparados para una epidemia larga y aquí dejo en claro estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia el primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias con un hilo una cola una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más esta es la predicción para este primer ciclo insisto quiero dejarlo extremadamente claro si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa ¿cuánto? bien y esa era la esa parte también quería comentarla con ustedes porque una de las cosas que dicen sobre todo los seguidores de López Obrador es que la gente tiene la culpa el gobierno no tiene la culpa la gente que anda en la calle si la gente no hace caso tienen razón pero como demonios vas a hacer caso cuando el líder cuando el presidente de la república anda paseándose por todo el país nunca se ha puesto un cubrebocas anduvo repartiendo abrazos sacó sus estampitas detente virus detente cuando agarraba besos a las niñas cuando el presidente llamaba a salgan a comer salgan a los restaurantes cuando el presidente dice que quiere recuperar su libertad como demonios ante mensajes tan contrarios la gente va a decir puta madre pues si el presidente anda como Pedro por su casa pues yo también yo también entonces si la gente tiene culpa estoy de acuerdo pero también el gobierno ha sido culpable de esto no tuvieron ni siquiera pantalones aunque sea poquitos poquitos para decir un mes de confinamiento estricto estricto nadie sale nos está saliendo más caro lo que está pasando ahora gente no sale gente si sale unos y otros no carajo un mes de confinamiento estricto y probablemente ya habría pasado lo que pasó aquí ya se habrían abierto muchos espacios muchos lugares ya se había se habría terminado la infección que había en todos lados la transmisión que fue tan fuerte y seguramente habría casos si como hay aquí ayer me parece que ayer hubo no se miento no 134 casos algo así me parece pero ya no son muchos pues claro la epidemia sigue pero la el confinamiento estricto evitó que hubiera los miles de casos que había en el mes de abril en el mes de marzo creo que habría sido menos estoy seguro habría sido menos caro eso fíjense eso que dice esta compa que no sé nunca cómo dirigirme a ella porque lo escribe en chino o en japonés o quién sabe porque esa es otra cosa que también dice no pero si los sistemas de salud de los países del primer mundo colapsaron ve Estados Unidos ni modo que el nuestro no Vietnam no ha tenido una sola muerte ni una y está pegadito a China pegadito a China y hay muchos países que han tenido mejores resultados que el nuestro y que tienen economías más débiles ya vieron por ejemplo los países del cono sur a excepción de Brasil les está yendo mejor mucho mejor dice Leti José ya le caíste gordo a Leti con Leti no se metan porque ella es muy agresiva ustedes no saben no no esa mujer una cosa bueno ella es no 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 sabes en lo que te metes José Díaz ya mejor deja a Leti Lee saludos cordiales ah ok Lee yo tengo otra amiga que se llama Lee pero ella es gringa este pero bueno el link de la modelo de la universidad de Washington si espera no lo puse verdad esperen ahorita se los paso aquí está y no es el único también copiar no me acuerdo cómo se llama esta otra página es que no es el único ha habido varios varios modelos que han sido más cercanos a la realidad de México ahí está el enlace para el que lo quiera ver dice le suba que hay de tractor mayor bueno pues era lo que yo les quería compartir el día de hoy compases yo estoy viendo una situación muy caótica en el país ahí está patinajera ya lo puse yo soy de California compadre es mexicano pareces tienes no sé ascendencia asiática porque pareces japonesa Lee no 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 es de la Johns Hopkins es otra universidad que también ay Dios mío se me fue ahorita el nombre pero también he compartido videos de sus datos son más cercanas a la realidad que estamos viviendo o sea definitivamente López-Gatell hizo sus matemáticas epidemiológicas con las patas ahora una cosa importante también vale la pena a ver lo que publica todos los días esta doctora que es la directora del laboratorio de biología molecular de la UNAM se me fue Jiménez Lorian Jiménez porque ella tiene mucha razón el gobierno insiste en que las pruebas no que para qué que las pruebas que no son necesarias las pruebas me parece que a menos que se hayan equivocado los países que ya brincaron la parte más crítica de la pandemia las pruebas sirven para darle seguimiento a las personas que estén infectadas y evitar cadenas de contagio es muy sencillo haces una prueba sales positivo a ver con qué personas tienes trato vamos a hacerle pruebas a todos para evitar cadenas de contagio entonces esa era una medida urgente y no se hizo en México cada día se hacen menos pruebas a excepción de fíjense nada más para que vean cómo son las cosas saben dónde están haciendo las cosas mejor a partir de que mandaron a la fregada López-Gatell en la ciudad de México Claudia Repsamen empezó ojalá fueran más pruebas pero empezó a hacer pruebas de una manera masiva y les está funcionando pero es que en ningún lugar que no sea la ciudad de México se está haciendo y eso es muy grave ah miren ahí este Denny le hacen hasta que te sientas muy mal pues sí y eso es una tragedia porque pues entonces qué esperan que te estés muriendo para que te hagan la prueba pues ya para qué no y dice no quieren invertir en pruebas por la austeridad pero es que está saliendo más caro que sale más caro a ver yo se los pongo así en serio el otro día cuando recién empezaba lo de la pandemia aquí hicimos un video de los datos de cuánto costaba tener a un paciente en un tiempo promedio entre el que caía al hospital y se recuperaba en España era cerca de cinco mil euros o sea como cuántos son cinco mil euros son setenta no como ciento cincuenta mil pesos sí más o menos si alguien lo hace por ahí no sé ni en qué cinco mil cuánto está el euro como ciento veinticinco mil pesos no sale más caro eso no sale más caro eso que hacer pruebas yo digo que sí con ciento veinticinco mil pesos cuántas pruebas haces si las compras como gobierno si las aplicas en instituciones de salud públicas cuántas pruebas haces cuestan como tres mil pesos en méxico no ciento veinticinco mil entre tres mil haces trescientas setenta no ay dios ciento veinticinco mil entre tres mil fíjense haces cuarenta y un pruebas te evitas probablemente que por cada persona que salga positiva digamos que en méxico está de cada cien pruebas la mitad sale positivo te evitas veintiún casos de personas que estén infectando y que de esos veintiún casos el diez por ciento o sea 2.1 caigan al hospital no entonces hacer pruebas me parece que es más económico me parece es que ni siquiera para eso fuimos buenos 416 fíjense entonces vale la pena hacer las pruebas y otra cosa también muy importante que no se está haciendo en méxico impedir el tránsito de personas de localidades donde haya un número alto de contagios porque por eso se está diseminando por todo el país es tan efectivo esto que por ejemplo hay comunidades en Madrid que sus sistemas de salud los tuvieron si hubo infecciones en todo en todo el territorio pero sus sistemas de salud sus hospitales estuvieron bien relax porque desde el primer momento en que se decretó el estado de alarma y dijeron vamos a pasar a una fase más dura no podía salir nadie mucho menos de la ciudad o de la comunidad lo que serían los estados no podías ir es más nosotros hasta hace apenas una semana no podríamos haber ido a Cataluña no podíamos salir pero se paró y luego abrir fíjense lo que dice Ed en Cuernavaca ya abrieron restaurantes con servicios normales abrieron las tiendas de ropa pues acá apenas ahora y hay muchas restricciones 7 mil me parece que está las pruebas no están bueno no lo sé a lo mejor por eso decía si las haces como gobierno si las compras de forma masiva y las haces como gobierno pues no pagas por hacerlas nada más compras las pruebas salen como en 3 mil pesos según tengo entendido a lo mejor cuestan 7 mil pesos en las en los hospitales privados o no sé en los laboratorios pero no es lo mismo que estos cabrones se quieran ganar el 100% de lo que cuestan a que las hiciera el sector salud sin pretender tener utilidad en ello nos está saliendo hasta económicamente más caro fíjate eso que dice Demi si una persona necesita ambulancia y tiene síntomas covid pero no tiene un documento de positivo no lo mueven por el riesgo del resultado por el riesgo perdón el resultado está tardando una semana en llegar pues claro una semana ya bien grave pues se mueren si se mueren de un día para otro no no o sea de verdad parece que dice Luis Lizárraga que esto es propaganda a ver dejen a Luis Lizárraga a ver lo bloquearon o qué lo ocultaron déjenme desocultarlo o ya no se puede dejar de ocultar a ver Luis Lizárraga ándale Luis Lizárraga manifiéstate te voy a hacer una pregunta Luis Lizárraga ya te desoculté ándale muertos dice dice en los hospitales de mi estado entras que dijo ese conta Luis Lizárraga yo creo ya se desmayó dice Dani Loaiza en los hospitales en los hospitales de mi estado entras por una enfermedad común y los entregan muertos por covid en un día y no me vengas con la mamada que soy chairo conspirador o antivacunas no nada más estás descerebradito pero de todo eso de lo demás no 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 creo si es que Dani Loaiza ve y denuncia corre corre le ve y denuncia saben que en el hospital tal están matando a la gente en un día se la echan y le ponen covid aquí tengo las pruebas llega pero llega casi casi enjugando la lágrima así como que para que te crean que te veas bien convencido y aquí traigo yo al muerto te llevas un muerto cargando en la espalda y aquí está el muerto este murió de la panza y aquí está su acta de dejunción y dice covid así le dices Dani Loaiza que ganas de verdad de querer criminalizar a los médicos en nuestro país me parece tan patético tú no te rías Leti porque te voy a echar otro muerto para que vayas y acompañes a Dani Loaiza te lo llevas un muerto cada una y ahí va Leti con su costal de muerto ahí va con su muertito ese de Leti se murió de es que se le enterró una uña y llegó al hospital y me lo entregaron y aquí está su certificado de defunción murió de covid diecinueve llore y llore Leti yo estoy dialogando Dani Loaiza nada más que lo que dice son tonterías es ganas de mira es más si te digo demuéstralo de verdad o sea apórtame pruebas aquí me cae que lo subimos pero pruebas no chaquetas mentales lo subimos al canal y lo denunciamos claro que sí pero pues no lo vas a hacer y tú tampoco Leti bueno compas pues ya me voy en Tampico ya abrieron la playa solo en carro y en familia y restaurantes a mí lo que me el otro día en twitter una chava ¿cómo se llama? en el Periscope grabó cómo se iba a trabajar en el metro eran como las 7 de la mañana cuando grabó no manches o sea cómo va a pararse la infección mucha gente sin cubrebocas el vagón del metro llenísimo de gente es como pues es un caldo de cultivo ahí no imagínense ustedes cuántas personas no se infectan ahí en México no hubo confinamiento en realidad la gente de fiesta y los que no creen en el COVID peor todavía peor si el Atlético en su costal de huesos cargue y cargue camine y camine si la vamos a mandar no la vamos a mandar en metro por lo mismo porque hay mucha gente entonces va a ser el asustadero de gente imagínate Leti con su costal de muertos en el metro Pantitlán imagínate eso imagínalo yo cruzarle toda la gente así grita y Leti con su costal de muertos no la vamos a mandar caminando y con cubrebocas pues es que no te creo Daniel si soy muy pendejo pero yo no no al nivel que me estás mostrando pues dice el Dani que yo creo que tengo la razón no es que esto que estoy diciendo ni siquiera es algo que yo haya descubierto o dicho no o sea yo me baso en la evidencia sin no te parece que 25 mil muertos sean evidencia 25 mil muertos oficiales sean evidencia de que la gente está muriendo de algo que antes no se moría pues no sé no Leti como que calmensen te imagino a ti con tu costal de muertos y ya me voy este bueno antes de irme y si es que todavía está por ahí así públicamente sin decir más pues un mensaje para nuestra compi Edeni que la queremos mucho que entendemos que está pasando por una situación muy difícil pero que siempre cuenta con nosotros y te mando un abrazo bien fuerte muy muy fuerte te queremos mucho sale pásensela chido compas nos estamos viendo por acá vamos a hacer una transmisión yo creo que pasado mañana ah mira aquí está Ricardo saludos Ricardo vamos a hacer una transmisión yo creo que mañana pasado mañana el lunes para lo de las despensas que me han mandado también sus sus comprobantes de los depósitos pero bueno esto era era obligado que habláramos de estos temas ya me voy un saludo a todos mira ya salió ahí Eden Yahaira bueno primero Yahaira tu nombre no me gusta primero para empezar hemos hecho tantos videos sobre el coronavirus en estos últimos meses que de verdad se lee ridículo que digas que no estuvimos diciéndole a la gente que tomara precauciones que se cuidara en serio de verdad que cuando hablan por hablar me da hasta tristeza un saludo a todos pásensela chido y adiós adiós